Nuestra militancia fue constante, junto con los queridos compañeros de la 711, junto con los queridos compañeros de la 1001, con los compañeros de la 5005, los compañeros de la 764, que llevaron su oreja por todos lados. Los compañeros de la 959, los compañeros de la 7373, los compañeros de la 1968, los compañeros de la 9393 y, por supuesto, también, mis queridos compañeros de siempre, los de la 609. Y gracias a los músicos que nos acompañaron barrio a barrio, tablado a tablado, a veces corriendo, siempre al lado nuestro. Que hicieron el jingle, y a los que lo filmaron, hicieron los videos, a los pegatineros, a los que pintaron los muros, los que repartieron volantes, y los que repartieron las listas. De verdad, no pudimos recorrer los 64 barrios y todas las ferias que tiene Montevideo. Sí recorrimos muchísimos, y los seleccionamos buscando abarcar lo más importante. Somos conscientes que nos quedaron algunos en el tintero, pero a esos vecinos les decimos que no nos son ajenos, que nos importan, y que ya estaremos allí trillando esas calles. Contamos también con un equipo internacional de apoyo que nos permitirá ir incorporando experiencia hecha y no cometer los mismos errores. A ellos también, gracias. Creemos en la política, en los partidos y en las ideologías. Y es bueno que quede bien claro en la noche de hoy. Para nosotros, montevideanos son todos y todas, y gobernaremos para todos. Es entonces la propuesta Frente Amplista, la que hoy ofrecemos a nuestra ciudad, a la ciudad donde nacimos. Y compañeros, militamos con alegría y con convicción, porque estamos absolutamente convencidos que lo mejor para Montevideo es el Frente Amplio. En este mayo, el Frente Amplio va a obtener la mejor votación de su historia en el departamento de Montevideo. Esta noche, que ya es de festejo por Montevideo, por Canelones y por todas las intendencias que vamos a ganar. ¡Arriba el Frente Amplio! ¡Arriba el Frente Amplio! ¡Arriba el Frente Amplio! ¡Arriba el Frente Amplio! Gracias.